Aplausos 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 ¡Gracias! 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 quiero hacer quito cayoro de disposición y que se han manifestado Fanao Pau. Gracias por su presidencia, el poder de los que nos vemos en el que está el doctor Sina Piedra. Buenos días, para el 16 de la Junta, los candidatos a la plaza a cabo de nuestros tríos. Y el último candidato de esta primera exposición, los dedos para la ejecución, Shinsu, y con el candidato de esta exposición, y con el bravo. ¡Gracias!